Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu amiento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al final para el mar veo un adiós Solo ahora en mi fantasía presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Solo ahora en mi fantasía presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Yo debía, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Entonces, esas canciones son lindísimas Este señor canta realmente bonito Pero también queremos enviarle un saludo y una felicitación A todos los hombres y mujeres Que se desarrollan en el campo del derecho A los abogados de Puerto Plata Específicamente, porque hoy repetimos Se celebra el día del poder judicial Para ellos, nuestras felicitaciones Para ellos y para ustedes También, el contenido completo de esta noche De la gran noche Señores, en este momento estamos muy alegres Porque vamos ahora a conversar con Eddie Quiroz Ya ustedes pudieron observar A escuchar también esa bellísima canción de Eddie Quiroz Que nos acaba de dereitar Pero yo quisiera que habláramos con él Para detalles de su vida Porque este es un hombre harto conocido Y vuelve a decir que es un hombre Que ya ha pasado todas Bueno, para decirle ya es millonario Bueno, en glóbulos rojos En glóbulos rojos Por lo menos, sí Gracias, vamos, buenas noches Buenas Buenas noches a todos los amigos televidentes Realmente hay que darte un punto En función de este gran proyecto Que realmente era necesario Y que da en el punto clave De las necesidades en comunicación en Puerto Plata Y hay que ser muy atrevido Para hacer un proyecto de esta magnitud Porque esto necesita tiempo Y necesita maduración Que es lo que mucha gente no entiende A veces en la comunicación Un proyecto de esta naturaleza Requiere de años Para poder retribuir A veces los beneficios Muy, muy pequeños Y yo te doy un punto Y realmente te felicito A todo el personal también Que está contigo Que es muy profesional Así es Muchas gracias Vas a tener éxito Yo creo que sí Con el apoyo de todo el pueblo Yo digo nosotros Porque esto es un engranaje No crear Yo quisiera explicar eso brevemente La gente dice Juan Musa No, no, esto es un engranaje Yo no hago nada sin Sin esos muchachos que están Que son profesionales todos Incluso graduados aquí en el país Después graduado en varios países De Estados Unidos En Cuba, en México Tú conoces bastante de esto Trabajan 15, 20 personas con nosotros También al lado de nosotros Y por eso podemos estar saliendo A cada hogar de Puerto Plata Pero bueno Vamos a hablar contigo ¿Qué pasa que te has retirado del arte? Bueno, Juan Durante 12 años Hice un ejercicio Tenaz Dentro del arte Trabajé Con las orquestas principales Del país Pero entendía Que había que Fortalecer La parte De la realización Económica Y que uno Dentro del arte Está supuesto A tener Altas y bajas El hecho de que yo esté Dentro de la vida empresarial Fue un consenso De mi persona Con personas allegadas a mí Que concluimos Que era necesario Dar ese paso El arte Para 1975 Fue muy formidable En lo que Era el ámbito internacional Nosotros Trabajamos Con la orquesta De Bonnie con Kenton Luego trabajé Con la orquesta De Johnny Ventura Después trabajé En la orquesta Del maestro Rafael Solano Posteriormente volvimos A formar la orquesta De los Kenton Y ya para 1985 Trabajé con la orquesta De el maestro Johnny Ventura Johnny mismo Me cuestionó Al momento De yo tomar la determinación Pero Yo entendía Que trabajar Con un astro Como Johnny Ventura Que tiene tanto brillo Y que tiene tanta energía Como compositor Como arreglista Como artista Es muy riesgoso Para un segundo Cantante Un segundo artista En Tarima Y entiendo Y sigo Haciéndole la sugerencia A Roberto Mi compadre Que es necesario Hacer cosas Al margen de Johnny No se puede hacer Concomitantemente Con Johnny Porque Johnny Sin querer Hace daño Es una figura Muy fuerte Y en ese momento Me cuestionó La decisión Me dijo Tú eres un artista Tú vas a seguir siendo un artista Y vas a sufrir mucho Yo le dije Yo lo entiendo eso Pero En este momento Tengo que tomar esta determinación Quizás vuelva al arte Y fue El motivo fundamental No fueron problemas De índoles personales Ni fueron Que Johnny No nos proyectó a nosotros Y No que el momento también No era El momento que se está viviendo ahora Era un momento diferente Pero ¿Por qué tenemos nosotros Especialmente los pueblos pataños Que sufrir la retirada tuya? Un artista cabal Así tan completo Bueno Yo creo que Te podrías dedicar Por lo menos Ya Fuera del Perdóname que te interrumpa Del Del sector empresarial Donde tú estás sumergido ¿No crees tú que podría ser Dedicarle un poquito de tiempo al arte Que la gente te pueda disfrutar también? Creo que sí Juan Y Está llegando el momento Porque los negocios Como tú sabrás Tienen que consolidarse Es necesario Trabajarlo Madurarlo Y crear las bases Administrativas De controles Ya yo estoy en una fase De consolidación Creo que llega el momento Precisamente El maestro Solano Que está retirado también De las composiciones De los arreglos Hemos tenido Comunicación Y para Los próximos meses Queremos hacer una producción internacional Porque las cosas Dentro del país Se están conjugando Con una serie de Parámetros Económicos Que no creo que sean Lo suficientemente Atractivos Sino que tenemos que Trascender al ámbito internacional Para proyectar los temas Primero buscar los compositores Nosotros tenemos un proyecto Que es muy ambicioso Juan Queremos Composiciones De Manuel Alejandro ¿Si? Si Del señor Cantoral Armando Manzanero Y del maestro Rafael Solano Y obviamente Habrán dos Composiciones Mías Este es un proyecto Que va A buscar Todos los argumentos Rítmicos Nacionales Y vamos A Tratar De Imbricar Un ritmo Que no se ha tratado En República Dominicana Y es El ritmo de los atabales Con la tambora Con la tumbadora Con la guira Haciendo Una modalidad Diferente De todo Lo que suena Rítmicamente Y eso Lo vamos A agregar A las composiciones Internacionales Fíjate Yo fui Quien primero Por primera vez En 1978 Junto a Luis Medrano Ese gran empresario Dominicano De Televisa Que hicimos El primer fusilamiento Para llamarle así ¿Cuál fue? Grabamos Los temas De Julio Iglesia De José Luis Rodríguez Y de Otro artista Internacional Que no recuerdo El nombre En otro ritmo En Merengue Merengue Ese fue La primera impresión Que se llevó El país Y se llevaron Los canales internacionales Del disco Ahora Ya han pasado 15 años Yo pienso Diferente Yo creo Que debemos buscar La fuente De los temas Buscar El origen De los temas Si en Dominicana Nosotros Los compositores No pueden llegar A las composiciones De la altura Por ejemplo De que hace El maestro Solano Por ejemplo A nivel nacional El mismo Juan Luis Guerra Como el maestro Cantoral O como el maestro Manuel Alejandro Yo voy a buscar la fuente Yo voy a hacer todo lo contrario No un fusilamiento Sino buscar el tema Originalmente Grabarlo en balada Grabarlo simultáneamente En Merengue Y hacer la proyección Internacional Eso suena interesantísimo Quiero que sepas Bueno, antes de Escucharte de nuevo cantando Tú trajiste a Puerto Plata Pimpinela Señores, bueno decir Que este señor Es el propietario De la cadena de leite Gracias Un montón de farmacia Rega por todo el pueblo Este Pero es un empresario Artístico también Podríamos nosotros Si no No sé si chocaría Si tú quieres anunciarlo ¿Piensas tú Traer espectáculos De categoría Ya internacional? ¿Se podrían conocer algo? Si Nosotros Tenemos Una serie de artistas Internacionales Como Braulio Para Puerto Plata Para Puerto Plata José Luis Rodríguez Luis Miguel En Chayán Riqui Lo que ha pasado es Que Durante Los últimos meses Los compromisos Que ellos tenían A nivel internacional No le permitían Hacer contratos Con nosotros Pero ya para este año Tenemos El 13 de febrero Al señor Armando Manzanero En Noche de Bolero Precisamente aquí En la plaza de Playa Dorada En el sexo ¿Sí? Con Armando Manzanero Con Armando Manzanero En Noche de Bolero Y ya para marzo Tenemos a Braulio O sea que nosotros Vamos a tener Una serie Lo vamos a tener En la gran noche Seguro que sí Que bueno A mi me da gusto Yo quiero hablar Con el corazón realmente A mi me da gusto Entrevistar a A este joven Porque Con esa poca edad Que tiene Tiene un mundo En su cabeza ya Ha pensado Ha realizado cosas En su vida No tiene Tachas que se le puedan Imputarse Es un mensaje Que yo quiero expresarle A la juventud de Puerto Plata Que nos está viendo en este momento Dejó todo ese mundo Atrás de De cámaras De televisión De De viajar por el mundo Como lo hizo Para dedicarse a su propia empresa Ya la ha consolidado Ahora volverá al arte Paulatinamente Pero ya con un Con los pilares Ya bien puestos Eso es trabajar con cabeza Yo te quiero felicitar de corazón Pero no me dejes el arte Porque Vamos a escucharlo de nuevo Este hombre canta lindísimo señores Aquí en la gran noche No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Queda aún mucho tiempo Tengo las manos frías No ha llegado el momento Aún no estás con velocidad No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Te quiero hacerlo yo Sin que no te des cuenta Con manos de la flor Nuevo hogar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Te quiero hacerlo yo Y a la luz Te quiero adivinar Te haré llorar de amor Luego caballar Hacia la luna Hacia la luna Hacia la luna Te quiero adivinar Te quiero adivinar No te quites la ropa No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Sin que no te quites la luna Sin que no te des cuenta Con manos de la flor Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz De la sombra Te haré llorar de amor Luego caballar Hacia la luna Y a la luz 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 Gracias por ver el video.